El Ayuntamiento de Chiclana esperará a ver la evolución del COVID-19 para tomar una decisión respecto a la feria. El consistorio se pondrá en contacto con feriantes, caseteros y empresas implicadas en los próximos días para analizar la situación y tomar una decisión consensuada siempre buscando el interés general, según ha asegurado el alcalde en una entrevista realizada por Ocho Chiclana donde se ha referido a este y otros muchos asuntos relacionados con el estado de la ciudad durante el estado de alarma y que les ofreceremos esta noche tras este informativo. Señalar que hoy Cádiz ha sumado 21 nuevos casos en la provincia, muy por debajo de la media andaluza y la española. El Ayuntamiento de Chiclana esperará a ver la evolución del coronavirus para tomar una decisión respecto a la feria. El consistorio se pondrá en contacto con feriantes, caseteros y empresas implicadas en los próximos días para analizar la situación y tomar una decisión consensuada siempre buscando el interés general, según ha asegurado el propio alcalde. José María Román ha pedido a la mancomunidad que destine los 2,5 millones de liquidez a los ayuntamientos para afrontar la crisis. El alcalde de Chiclana ha destacado que es muy necesario que el ente supramunicipal disponga a sus 7 municipios de los recursos necesarios para la reactivación económica y ha pedido la celebración de una junta de alcaldes telemática para abordar este asunto. El horario del transporte público urbano colectivo será ajustado dado el descenso en el número de usuarios. Esta nueva medida, que entrará en vigor en la jornada de mañana viernes, se produce porque el número de personas que usa este servicio ha descendido en el 91% en los últimos 10 días. La Diputación de Cádiz fomenta la cultura como antivirus. La Fundación Provincial de Cultura pone en marcha un nuevo programa para animar a la ciudadanía y apoyar a los creadores del sector. Cádiz ha alcanzado hoy los 299 enfermos con COVID-19. Son 21 nuevos casos, pero se ralentiza el porcentaje diario de nuevos infectados, según los datos aportados por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Parece que empiezan a dar sus frutos las medidas de confinamiento en la provincia con un incremento inferior al de días anteriores. En Cádiz se ha incrementado en un 7,5%, con lo que podría ser indicio de que empezamos a doblegar la curva. Por su parte, Andalucía suma ya 3.406 afectados por coronavirus, según el Ministerio de Sanidad. El dato positivo es que el aumento de enfermos con respecto al día anterior fue de un 13,15%, 8,7 puntos menos. En el conjunto del país se alcanza los 56.188 afectados, un 18% más. 7.015 ya se han curado, mientras 3.679 permanecen en cuidados intensivos. A día de hoy tenemos un total de 56.188 casos. Hoy, si me van a permitir, antes de dar el incremento total, les voy a dar la cifra de los curados. Se han curado ya un 12,5% de los casos, se les ha dado ya de alta. En total son 7.015 y esta cifra vamos observando que se incrementa día a día, lo cual es un buen dato, pero obviamente, como decimos siempre, hay que valorarlos con mucha precaución. En total, el incremento de casos a día de hoy ha sido ligeramente menor al de ayer, un 18%, lo que mantiene la tendencia de estos últimos días. Luego, cuando hagamos una valoración, valoraremos las tendencias que estamos observando a nivel nacional y en un par de comunidades autónomas de interés. Pero el incremento se sigue manteniendo por debajo de lo observado en semanas anteriores. Desgraciadamente, seguimos teniendo un número mayor de lo que nos gustaría de fallecidos. Tenemos hasta ahora 4.089 fallecidos, de los cuales, como saben, la mayor parte son mayores de 80 años, hasta un 67% y hasta un 87% de los fallecidos tienen más de 70 años. Eso es un dato a considerar. El número de personas que están ahora mismo ingresadas en UCI, de acuerdo a los datos que tenemos, son 3.679 en todo el Estado y el número de hospitalizados, 31.912. El Pleno del Congreso ha aprobado de madrugada la prórroga por 15 días del estado de alarma que decretó el Gobierno para hacer frente al coronavirus, pero esta vez ha sido tras un debate en el que el Ejecutivo ha recibido críticas de toda la oposición y no ha tenido el apoyo de los partidos independentistas. En una sesión plenaria, con poco más de 40 diputados presentes y 306 votos telemáticos, la ampliación del estado de alerta hasta el 11 de abril ha sido respaldada por los dos partidos que conforman el Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, pero también con el voto a favor del Partido Popular, de Vox, Ciudadanos, el PNV, Más País, Compromís, UPN, CCNC, Foro Asturias, PRC y Teruel Existe. En cambio, las formaciones independentistas de Esquerra, Junts, Bildu y CUP han optado por abstenerse al considerar que las medidas del Gobierno son insuficientes. El Pleno, en el que también se debatieron cinco decretos leyes, comenzó a las tres de la tarde, pero lo trascendental de la votación ha hecho que se prolongase hasta casi las dos de la madrugada del jueves. Al mismo tiempo que se revalidaba el estado de alerta a los términos diseñados por el Gobierno, el Congreso ha rechazado las propuestas presentadas por Vox, Esquerra, Ciudadanos, Bildu y Junts y el Bloque Nacionalista Galego para modificar el alcance de las medidas del Ejecutivo. La única propuesta que se ha aprobado lleva la firma del PNV y compromete al Gobierno, como ya prevé la ley, a remitir semanalmente al Congreso información documental estructurada de las distintas medidas adoptadas, valorando la eficacia de cada una de ellas para contener el virus y mitigar su impacto sanitario, económico y social. De hecho, en su primera intervención en el debate, Sánchez ya anunció que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparecerá semanalmente ante la Comisión de Sanidad del Congreso que, mientras dure la alarma, funcionará como la Comisión de Seguimiento de la Crisis que el Partido Popular llevaba dos semanas reclamando. El Ayuntamiento de Chiclana esperará a los próximos días para analizar qué decisión toma respecto a la Feria de San Antonio 2020, cuya celebración está prevista del miércoles 10 al domingo 14 de junio en el recinto ferial de las Albinas del Torno. En ese sentido, el consistorio chiclanero aún no ha tomado decisión alguna al respecto, por lo que esperará ver la evolución de la pandemia del coronavirus, así como su duración en el tiempo. Aunque ya otros ayuntamientos han tomado la decisión de aplazar dichas fiestas en sus municipios, la mayor entre los meses de abril y mayo, aunque también a principios de junio, como en el caso de Puerto Real, en Chiclana se va a esperar aún unos días para ver cómo evoluciona esta situación y decidir qué medida tomar al respecto, según ha manifestado el alcalde José María Román en una entrevista realizada por esta casa y que les ofrecemos esta noche tras este informativo. Están suspendidos las ferias anteriores, pero nosotros estamos en una fecha ahí, que es a mediados de junio, en donde estamos precisamente, esperemos, que esa fecha sea una fecha en donde ya estemos liberados. Y entonces creo que es importante ver qué es lo mejor. Vamos a hablar con caseteros, con feriantes, con los sectores económicos de la ciudad, con la ciudadanía en general, para ver qué puede ser lo más conveniente. Hay que mirar si corresponde hacer la feria y en el marco hay tiempo por delante, desgraciadamente hay tiempo por delante para poderlo decidir. Si la feria se tiene que retrasar a septiembre, puede coincidir con la patrona, con los remedios. O si debemos hacer otras ferias distintas y tenemos que hacer otras ferias distintas, mucho más urbanas, lo mejor que pueda revertir directamente sobre la ciudad, sobre el casco y donde nos encontremos en la propia vía pública. Todo eso yo creo que merece la pena reflexionarlo, porque también habrá que ver, dependiendo de cómo esto vaya derivando, cuáles van a ser los estados anímicos en los que vamos a estar. Porque aquí, y lo he dicho en alguna ocasión, estamos también gestionando las emociones y los miedos de todo este contexto que nos abruma. Estamos viviendo una situación totalmente desconocida, novedosa, y cada cual está respondiendo conforme a su propio interior. Unos con mucho miedo, otros con mucha emoción contenida y eso hay que gestionarlo y hay que ver qué es lo que más conviene para la seguridad sanitaria y para la mejor economía de la ciudad. De esta forma, en los próximos días, el Ayuntamiento de Chiclana se pondrá en contacto con la Asociación de Feriantes, así como caseteros y demás personas y empresas implicadas en la organización de la Feria de San Antonio de cara a analizar las distintas opciones que pueden barajarse, siempre partiendo de que la primera opción es mantener las fechas previstas para mediados de junio. Así, entre las opciones que se barajan y que serán tratadas en los próximos días, están las opciones de mantener las fechas previstas inicialmente del 10 al 14 de junio, aplazar la celebración de las fiestas y hacerlas coincidir, por ejemplo, con la festividad de la Virgen de los Remedios, patrona de Chiclana, e incluso suspenderlas en el presente año. El alcalde de Chiclana, José María Román, ha solicitado a la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz que tenga en cuenta la delicada situación que están sufriendo los siete municipios que conforman este ente supramunicipal y que apoye las medidas puestas en marcha por los distintos municipios para hacer frente a esta grave crisis provocada por la pandemia del COVID-19. En ese sentido, el regidor chiclanero ha reclamado al presidente de la Mancomunidad, David de la Encina, que destine los más de dos millones y medio de liquidez entre los siete municipios con el objetivo de atender las necesidades de cada una de las ciudades, es decir, Cádiz, San Fernando, Chiclana, Puerto Real, el Puerto, Rota y Jerez, ya que las nuevas normas dictadas por el Gobierno de España permiten una mayor capacidad de gasto de los remanentes de tesorería. Afortunadamente hay un cambio muy importante en Europa y en el Gobierno de España respecto a la crisis económica de 2008. La crisis económica de 2008 primó y se dijo hay que salvar a los bancos y dijo Europa no se puede gastar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora estamos en un margen de maniobra importante a los gobiernos soberanos para que puedan implementar medidas sociales y medidas de economía. Eso está también trasladado a los ayuntamientos para que se puedan utilizar los remanentes que son los superávit y en este caso la Mancomunidad, por ejemplo, tiene más de dos millones y medio de remanentes de superávit. Eso ahora con esta nueva regla se pueden poner a disposición de los ayuntamientos para que se pongan en políticas de empleo, para que se pongan en políticas de servicios sociales porque los servicios sociales están creciendo y van a continuar creciendo en recursos que van a necesitar para poder atender. Y ese marco yo creo que es imprescindible. Esta crisis tiene que ser una crisis en donde las instituciones públicas se puedan volcar con las personas, con las familias para que no sea bastante lo que supone la crudeza de lo que las familias tengan que vivir de perder algún ser querido para que además estemos con un drama también económico. Por otro lado, el alcalde de Chiclana le ha solicitado al presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz la convocatoria urgente y extraordinaria de una junta de alcaldes telemática para que, llevando a cabo los trámites oportunos, se den los pasos administrativos que correspondan y que permitan a los siete ayuntamientos que conforman la Mancomunidad disponer de esta importante cantidad. Entendemos que una medida de estas dimensiones ayudaría a que los distintos ayuntamientos tengan las capacidades económicas suficientes para las inversiones necesarias en materia de servicios sociales y reactivación de la economía de las pequeñas y medianas empresas que tan mal lo están pasando en estos momentos, según ha expresado José María Román. El regidor chiclanero ha añadido que, al importante esfuerzo que están llevando a cabo los distintos ayuntamientos, así como administraciones como Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno de España, también debe unirse a la Mancomunidad de Municipios de la Bahía, que cuenta con más de dos millones y medio de liquidez que puede repartir de forma proporcional entre los siete municipios que la componen. Ya se lo contábamos esta semana. La chiclanera Sandra Crespo es una de las personas que se encuentran atrapadas en el extranjero con dificultades para regresar a casa como consecuencia de la situación generada a nivel mundial por el coronavirus. Sandra partió con Raúl, su pareja, a Indonesia el pasado 27 de febrero para pasar unas vacaciones hasta el 31 de marzo. Allí se encontraron con dos malagueños amigos, Víctor y Cosmin, que se encuentran en una situación similar a la de ellos y a la de más de 250 españoles. Las compañías aéreas han cancelado sus vuelos de regreso y no les han ofrecido alternativa ni explicación alguna. El COVID-19 también está llegando a este país y ahora viven en un encierro de 48 horas que prevén que puede ampliarse. Las novedades, bueno, cada vez no me gusta decir cosas negativas, pero no está pasando nada bueno ni estamos recibiendo noticias desde la situación que hicimos en el aeropuerto. Aquí la cosa está cada vez más más alarmada. Hoy, precisamente, está completamente prohibido salir a la calle. Supongo que es por la alarma del coronavirus. Pensábamos que no iba a llegar tan rápido aquí, pero de un día para otro. Sabemos cómo está la situación y aquí, pues bueno, ya está empezando fuerte. No podemos salir a la calle. Están cerrando, bueno, todos centros comerciales, tiendas, hoteles. De hecho, estamos con la noticia de que no están dejando pasar en los hoteles a los españoles y extranjeros por la situación. Estas vacaciones las llevaron a cabo como mochileros, es decir, que no tenían un pack o un alojamiento predeterminado, sino que van eligiendo cada día dónde alojarse. Ahora, debido a las circunstancias, se han visto obligados a quedarse en un pueblo de la montaña de Bali denominado Ubud, que es el sitio más económico que han encontrado puesto que los hoteles están subiendo los precios de los alojamientos hasta el triple. Según han asegurado los afectados, la única entidad que se ha puesto en contacto con ellos ha sido la Embajada de España en Bali, que les ha ofrecido un billete por 1.500 euros cada uno. Un precio que consideran excesivo y con pocas garantías. Por ello, han puesto como ejemplo a las embajadas de Francia o Alemania que han facilitado a sus ciudadanos billetes de avión por entre 400 y 600 euros. La propuesta que nos da desde el Gobierno, desde la Embajada de España, son vuelos a 1.535 euros. Queremos resaltar que embajadas de otros países como Alemania o Francia están ofreciendo vuelos subvencionados a precios entre 400 y 600 euros. Nosotros no pedimos que nuestra embajada nos devuelva gratis a España, sino a precios un tanto más económicos. No 1.535 euros, puesto que somos por pareja, dos personas, 3.000 euros en un solo vuelo de vuelta. Es desorbitado. Para eso casi nos viene mejor quedarnos aquí hasta que finalice el tema del virus. Lo único que queremos es estar cerca de nuestra familia. Pidiendo, por favor, ayudas, porque en esta situación tan complicada también queremos estar cerca de los nuestros, que aprovechando de mi parte y supongo que de la parte de todos, dar muchísimas gracias a todas las personas que están colaborando en esta situación, a todos nuestros familiares también, que tenemos muchas ganas también de volver a casa. Y estar con los nuestros, estar seguro. Estos cuatro jóvenes que proceden del sector servicios tendrían que incorporarse a sus puestos de trabajo en el mes de abril, pero todos se han visto afectados por ERTE de sus respectivas empresas. Aunque España tiene niveles superiores de COVID-19 a los que actualmente hay en Indonesia, sueñan con regresar a sus casas por la seguridad que les hace sentir el sistema sanitario español. También el virus que va rápido y eso se va desarrollando por día y fíjate los cambios que había. Nosotros nos fuimos el 27 y solamente la alarma era en China. Y bueno, a las dos semanas ya nos enteramos del caso que había con los familiares en España. Así que imaginaros como nosotros tenemos la mente y el corazón. Desde aquí mucho ánimo a todo Cádiz, Chiclana, a todas las provincias, Málaga, ¿vale? Que estamos todos unidos. De corazón. Y deseando todo lo mejor también en la situación de España. ¿Vale? Gracias, de verdad. El horario del transporte público urbano colectivo será ajustado dado el descenso del número de usuarios. Así lo ha anunciado el delegado municipal del transporte, José Manuel Vera, que ha destacado que esta decisión se ha tomado después de los primeros diez días de aplicación de las medidas acompañadas por el estado de alarma COVID-19. En este tiempo, los usuarios de los autobuses en Chiclana han descendido en el 91% y es por ello que se ha decidido ajustar los horarios a partir de mañana viernes 27 de marzo. Esto se hace partiendo de las dos premisas fundamentales que el decreto de estado de alarma nos obliga con relación a los transportes públicos y que son, por un lado, que se mantenga una proporción suficiente de servicios que ofrezca a los usuarios el derecho a la movilidad cuando por necesidad imperiosa así lo requiriesen. Y en segundo lugar, que dichos transportes cumplan con las suficientes medidas de higiene y aforo que garanticen el cumplimiento de las más restrictivas medidas que todos debemos observar y cumplir. Vera ha señalado que para el primer supuesto desde el ayuntamiento se va a garantizar la ejecución media de cerca del 60% de los servicios que operan en condiciones de normalidad. Así, dependiendo de cada línea y zona, las frecuencias diarias o de lunes a sábados y sus coberturas quedarán de la siguiente forma. Las dos principales líneas, las de Solaguitas y Fuente Amarga, líneas 1 y 2, tendrán salidas cada hora desde sus cabeceras, Solaguitas a partir de las 7 y media y Fuente Amarga a partir de las 8, hasta sus últimas expediciones con salidas a las 8 y media y 9 respectivamente. La línea 3 del Pago de Humo tendrá solo reducción de dos expediciones, quedando las salidas diarias desde el intercambiador del río Iro a las 9, 11 y 20, 13 horas y 18 horas. La línea 4 del Mayorazgo, por su cercanía con Fuente Amarga, que cubre casi en su totalidad de su actual demanda, mantendrá expediciones a las 8 y media, 10 y cuarto y 12 y cuarto. La línea 5, Panzacola y la línea 9, Huerta del Rosario, pasarán a circular en formato de coordinación líneas 5 más 9, igual que circulan ahora por las tardes, pero en horario de mañana de 9 y cuarto a 1 y cuarto, cada hora cubriendo las dos barriadas con el mismo servicio. La línea 6, que une el centro con Carboneros y la zona de la carretera de Carabineros y Venta López, mantendrá el siguiente horario con salidas desde el intercambiador a las 9 y 5, 11, 13 horas y por las tardes, de lunes a viernes, a 16 y 17 horas. Las líneas que unen el centro con la costa, Lavarrosa y Nuevo Santipetri de forma diaria, que son la línea 8 y la línea 11, circularán en formato circular durante todo el día, igual que lo hacen normalmente en la primera expedición de las 7 de la mañana, con salidas cada hora desde el intercambiador, desde las 7 hasta las 23 horas. Así, el recorrido de ida lo realiza por la carretera del Molino Viejo, línea 8, llegando a Venta Alpino, zona Novo Santipetri y volviendo por el recorrido de la línea 11, por la Clínica Novo, Lavarrosa, Primera Pista, Coto San José, Mogarizas y Los Gallos hasta Chiclana, ofreciendo cobertura de esta forma a toda la población residente. La línea 10, que une el centro con Pinar de los franceses, mantendrá sus tres expedientes diarias, con salidas desde el intercambiador a las 10 menos cuarto, 12 y media y 3.45. Para dar cumplimiento al segundo de los condicionantes necesarios sobre la efectividad del distanciamiento de los usuarios de los medios de transporte públicos, se garantizará el mismo, reduciendo el aforo de los autobuses en un 33%, para así permitir una distancia mínima recomendada de más de un metro, según ha explicado el delegado, señalando que para ello, y dependiendo del modelo de autobús, la capacidad máxima de los mismos quedará limitada entre 13 y 16 personas por autobús. Además, para garantizar la higiene necesaria, se requiere a los viajeros la imperiosa necesidad de que eviten el uso de monedas y billetes y que efectúen el pago del autobús con las tarjetas monedero. Cáritas diocesana de Cádiz continúa tomando medidas de atención y apoyo a sus programas de acción social, de cara a seguir ayudando y acompañando a las personas y familias que se están viendo afectadas por las graves consecuencias sociales de la pandemia del COVID-19. Las medidas adoptadas por esta organización son, entre otras, exonerar a las parroquias el ingreso del 20% de las colectas del primer domingo de mes a Cáritas diocesana, reforzar la campaña de captación de recursos en la caridad no cierra cada gesto cuenta, para compensar la caída de ingresos por la suspensión de las colectas de Cáritas y el aumento de las necesidades en las acogidas parroquiales. Se pueden seguir haciendo donaciones a través del reto Cáritas Ayuda a Familias en la web de migranodearena.org y la cuenta de esta que aparece rotulada en la pantalla. Se recuerda que aunque estemos en casa, podemos seguir donando a través de transferencias y las webs habilitadas para ello. Cáritas Cádiz también se ha incrementado en 40.000 euros, siendo ahora de 80.000 euros el presupuesto del proyecto de refuerzo de la atención primaria a los arcipreestazgos para que atienda las necesidades básicas de las familias que no puedan ser cubiertas por los equipos de Cáritas en las parroquias. Se ha reforzado el equipo técnico del programa de apoyo a la familia con dos trabajadores sociales para dar más agilidad y cobertura técnica a las personas que lo necesiten, sean voluntarios o beneficiarios. Se está manteniendo a pleno funcionamiento la oficina de administración para poder mantener el pago de ayudas a las personas atendidas en los proyectos del programa de apoyo a la familia y puedan seguir cubriendo sus necesidades más básicas. Otra de las medidas tomadas ha sido la solicitud de equipos de proyección de protección individual a Cáritas Española para poder distribuir a los voluntarios y trabajadores que estén en contacto directo con las personas. Por último, desde Cáritas Diocesano de Cádiz, se recuerda que es el momento de quedarse en casa y extremar precauciones, pero también el de poner en práctica nuestros valores cristianos y caritativos y seguir apoyando a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad en nuestro entorno más cercano. El diputado provincial y vicepresidente de la Fundación, Antonio González Mellado, se ha mostrado convencido de que la cultura puede ser en estos momentos un buen remedio para las situaciones complicadas que está viviendo la ciudadanía a causa de la crisis sanitaria por el COVID-19. Y es por eso que la Diputación busca la manera de posicionarse junto a toda esa población que se encuentra confinada en sus casas y también junto al colectivo de artistas y profesionales del sector cultural que se ven fuertemente golpeados por esta crítica situación. De esta manera, la Diputación pone en marcha el programa Cultura desde casa, la Cultura como Antivirus, un conjunto de acciones y propuestas llevadas a cabo desde los medios digitales de la Fundación Provincial de Cultura tanto a través de su web como de sus redes sociales. Con él se persiguen fundamentalmente dos objetivos principales. El primero es colaborar en que este periodo de confinamiento por la cuarentena obligatoria impuesta a la ciudadanía sea lo más llevadero posible sin que suponga una desconexión de la vida cultural de la provincia. Para ello, numerosos artistas y profesionales del sector han elaborado vídeos desde sus propios hogares con una muestra de su trabajo. Esos vídeos han sido posteriormente editados por los técnicos de la Fundación y quedan alojados en su página web y el canal de YouTube para poder ser visualizados en cualquier momento y cuantas veces se quiera por parte del espectador. El segundo objetivo con el que la Diputación plantea el desarrollo de este programa es apoyar a los creadores y profesionales del mundo de la cultura de la provincia gaditana para que el coste económico que va a suponer el descenso en su actividad laboral y de facturación en este tiempo sea también lo menos traumático posible, por lo que cada uno de los trabajos aportados por los profesionales lleva aparejada una aportación económica por parte de la institución provincial. Los vídeos se irán subiendo paulatinamente, incrementando la oferta durante todo el periodo de confinamiento. La temática de los mismos abarcará diversos ámbitos, como las artes visuales, artes escénicas, cine y audiovisuales, música, divulgación de la ciencia, fomento de la lectura a flamenco. Igualmente se incluirán talleres didácticos tanto generales como destinados al público infantil. Vivimos en la calle que lleva al mar, desde que quiso el viento. Hay un sueño cumplido en cada esquina y otro por cumplir en cada rincón. Sabemos defender la alegría solemos, respirar mejor así conspiramos, de día y de noche contra la tristeza. Y Cádiz entra por todas las ventanas, desde el amanecer. Y Cádiz entra por todas las ventanas, desde el amanecer. La madrugada del próximo domingo, 29 de marzo, comienza el horario de verano, que se prolongará hasta la madrugada del domingo 25 de octubre. Este cambio se materializa con el adelanto de los relojes una hora, de forma que a las dos serán las tres. Será así cumplimiento a la directiva europea que sigue vigente sin excepción en todos los estados miembros de la Unión Europea. Les hablamos ahora de las previsiones del tiempo para mañana viernes, con cielos que permanecerán soleados y temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 17 grados de máxima, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología. El Ayuntamiento de Chiclana esperará ver la evolución del coronavirus para tomar una decisión respecto a la feria. El consistorio se pondrá en contacto con feriantes, caseteros y empresas implicadas en los próximos días, para analizar la situación y tomar una decisión consensuada, siempre buscando el interés general, según ha asegurado el propio alcalde. José María Román ha pedido a la Mancomunidad que destine los 2,5 millones de liquidez a los ayuntamientos para afrontar la crisis. El alcalde de Chiclana ha destacado que es muy necesario que el ente supramunicipal disponga a sus siete municipios de los recursos necesarios para la reactivación económica y ha pedido la celebración de una junta de alcaldes telemática para abordar este asunto. El horario del transporte público urbano colectivo será ajustado dado el descenso en el número de usuarios. Esta nueva medida, que entrará en vigor en la jornada de mañana viernes, se produce porque el número de personas que usa este servicio ha descendido en el 91% en los últimos 10 días. La Diputación de Cádiz fomenta la cultura como antivirus. La Fundación Provincial de Cultura pone en marcha un nuevo programa para animar a la ciudadanía y apoyar a los creadores del sector. Hasta aquí ha llegado este tiempo de noticias. Hoy nos vamos a despedir con imágenes de la playa de La Barrosa, grabadas esta mañana por nuestro compañero Jesús Muriel. Imagen relajante de la playa vacía, con un cierre soleado que ha lucido durante toda la jornada de este jueves. Sepan que seguimos informándoles de la última hora a través de nuestras redes sociales, líderes en la ciudad. Gracias por su compañía y disfruten de lo que queda de jornada. ¡Gracias! 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 Gracias.